El alcalde del Cantón Pastaza, Roberto de la Torre, da su criterio sobre la reforma a la Ley 010 que se está analizando con la finalidad de obtener más recursos para la Amazonía y sobre la postergación de la convocatoria realizada por Comaga. Bueno, el día de hoy he tenido un corto diálogo con el secretario ejecutivo de Comaga y me ha señalado que se convocaría para el 7 de octubre una asamblea de alcaldes. En todo caso, yo creo que hay un error en todo este proceso de la reforma a la Ley 10. No es una feria de quién pide más o quién pide menos. Es un asunto de estudios técnicos, es un asunto de análisis de posibilidades. Decían que se vote en forma nominal o en forma secreta sobre esas dos posibilidades que están dentro del diálogo democrático pero que no están técnicamente recomendables. Es que si usted me pide que vote públicamente, ¿cuánto quiere? Yo le voy a decir 20%. Pero el problema no está cuánto yo pida. El problema está cómo puedo hacer un razonamiento si el Estado ecuatoriano está en capacidad o no de otorgar cuánto a la región amazónica. Sospeitar el incremento. Exacto. Merecemos el 100%, pero indudable. Tenemos que entender que somos parte de un país unitario y por lo tanto corresponsable de todo su ordenamiento jurídico. Entonces, ya no se da la reunión de baños. ¿Cuál es el futuro de esta pretendida elevación del ingreso petrolero cuando el gobierno, a través del Comaga, posiblemente podría incrementarlo también? Yo creo que, mire, aquí caben dos cosas. Hay un mensaje claro, puntual y preciso de la sociedad amazónica. Bien, se ha representado por las juntas parroquiales, por los gobiernos municipales, por los gobiernos provinciales. ¿Cuál es este mensaje? Es necesario producir un incremento en la participación del producto petrolero. Y en eso estamos claros. Mucho más si va a haber un incremento de áreas de exploración, lo que significa un incremento de áreas de afectación a los cuales hay que atender. En ese sentido hay claridad. Yo creo que hay unanimidad en todos. Ahora, ¿cuánto? Yo pienso que allí es importante introducir un segundo elemento. Y ese segundo elemento es el gobierno nacional, el señor presidente de la República. Porque él es el único que puede firmar el proyecto de reforma a la ley de ecodesarrollo regional amazónica, por ser un proyecto económico tributario. Y la única forma de garantizarnos que la asamblea va a tenerlo aprobado para el primero de enero, es que el señor presidente, además de enviar el proyecto, lo envíe como económico urgente. ¿Estaría de acuerdo usted como de fuentes bien informadas se conoce que el gobierno habría decidido subir de uno a tres dólares por barril? Yo aspiro que el señor presidente recoja la invitación realizada por muchos sectores, incluyendo este municipio, para que visite la provincia de Pastaza, y que sea este lugar donde él anuncie su decisión de cuánto va a incrementar la ley 10 de acuerdo a su anteproyecto. ¿Esa sería su posición frente a la convocatoria que ha hecho el prefecto de Pastaza, por ejemplo, para analizar el mismo tema sobre la ampliación o cambio de fecha de reunión? Yo tengo que señalarle que ante una convocatoria del señor prefecto o una convocatoria del Comaga, iré a expresar lo mismo. Mi satisfacción y mi anhelo de que la ley de ecodesarrollo sea incrementada. ¿Cuánto? Eso lo haré conocer en una exposición, aunque ya el día de ayer en un medio de comunicación de Napo, con amplitud dije las razones, pero yo con gusto volvería a explicar el momento en que la Asamblea me lo solicite, una reflexión sobre cuánto debe incrementarse la ley 10. Pero lo que tengo unanimidad es que debe incrementarse.